Gracias por acompañarnos, oigan, yo bien contenta. Está conmigo nuestro amigo y life coach especializado en amor, Bernardo Méndez. Gracias por estar con nosotros, Bernardo. Gracias por invitarme, estoy contento. El tema de hoy está muy bueno. Ahora sí que si tienen el corazón herido, ¿cómo salir de eso? ¿Cómo sanar un corazón herido, Bernardo? Pues mira, te digo primero, antes que nada, que es una época del año donde se da muchísimo el que se intensifiquen esas emociones porque pasas por temporadas importantes como es Navidad y como es Año Nuevo. Entonces, te voy a dar tres recomendaciones para pasar por un corazón herido. La primera recomendación que te digo es dejar de retener amor. Dejar de retener amor. Que quiere decir que, mira, muchas veces cuando terminas con una pareja piensas que el sentirte herido es porque no recibes amor de esa persona, pero la gran mayoría del amor que pierdes es el que dejas de dar. Entonces, hay veces que la relación, o sea, no conviene contactar a la persona, pero nada te quita el cerrar los ojos y seguirle mandando amor a esa persona y seguir sintiendo y expresando ese amor. No solo esa persona, sino más personas alrededor tuyo. Ah, qué bueno que lo aclaras. O sea, no necesariamente a esa persona, sino a cualquier otra persona. Exacto, pero si sientes la necesidad de expresar amor y no puedes hablarle, seguir mandándolo de tu corazón por lo menos. ¿Y eso no hace como que todavía sigas pensando en esa persona? Pues a mí se me hace que sí te hace pensar en la persona, pero te hace pensar en la persona de un modo positivo, que es, o sea, terminar unas cosas... No de que, ay, que le vaya mal. No, o sea, quieres lo mejor para la persona, ¿no? Perfecto, nos gusta. Muévete con más fuerza, es el segundo punto. Muévete con más fuerza quiere decir que el sentirte de cierta forma es totalmente dependiente de tu estado fisiológico. Entonces, si te sientes triste o deprimido, tienes una fisiología muy específica que te lleva a sentirte deprimido, que es los hombros hacia abajo, la cara hacia abajo, cara triste, respiración no muy profunda. Entonces, si quieres dar la vuelta, inmediatamente, en vez de pensar, quiero sentirme mejor, es muévete más. Con más fuerza, con más alegría, haz más ejercicio, haz yoga, haz lo que necesitas hacer. Vete a bailar. Vete a bailar, o sea, o simplemente pon la música en tu cuarto y baila. Es cierto, muévete. Aparte, fíjate, pasa que cuando haces ejercicio, después andas así todo bien prendido, ¿no? Exacto. Y llegas a tu casa y te pones a hacer más cosas. Y eso contagia a las demás personas también. Exacto. Número tres, ¿cuál sería? Número tres sería, pues, el tener la habilidad de ayudar a alguien más que no seas tú mismo, si me explico, porque el sentirte de esta forma es hasta cierto punto un poco egoísta. Requieres forzosamente para sentirte así el estar muy interno, y el hacer algo por alguien más que tal vez una persona que no se puede ayudar a sí misma. Y puede ser algo tan sencillo como un mensaje por texto, puede ser una llamada telefónica, puede ser una sonrisa en la calle, lo que sea. Simplemente es una sonrisa, es verdad. Muchas veces vas bien clavado en tu rollo, que dices, ay, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me hicieron esto? Y te olvidas de eso. Hay gente que te puede decir, hey, hi, good morning. O bueno, si tú así como que mejor ni lo escuchaste, ¿verdad? Exacto. Entonces, hacer conciencia de ser algo más que no sea nada más para ti, ¿no? Para alguien más. Qué bien, nos encantó todo eso, Bernardo, porque, bueno, desafortunadamente hay muchas estadísticas lo dicen, ¿no? O sea, hay mucha gente precisamente eso, que anda en busca del amor. Ya ves muchas páginas de internet que te ofrecen, aquí puedes encontrar a tu pareja perfecta, y a veces te equivocas, y a veces o te hieren, y dices, ¿sabes qué? Ya no voy a conseguir amor, ya no, para mí no es esto del amor. Y porque no sabes cómo sanar, ¿no? Creo que te diría una cuarta, una cuarta sería tener fe. O sea, no la fe de decir, ok, las cosas siempre salen bien, sino que a pesar de lo que pase, tener la fe de que siempre pasa por algo mejor, ¿no? Y que algo bueno viene. Hay algo que tú no puedes ver, que algo más allá de ti, una fuerza más grande que tú puedes ver, que te está ayudando de alguna forma, y estar consciente de que si te centras en tu verdad, vas a poder, no sé, vas a poder encontrar ese mensaje, por lo cual tú dices que pasaste por este problema ahorita, ¿no? El secreto es que lo crean, que realmente crean, que bien, que la fe y que algo bueno viene. Ay, nos encanta, Bernardo. Qué bueno, qué bueno que viniste. Hay que tener fe, hay que sanar ese corazón, ustedes son los únicos responsables de eso. Gracias.